EN EL AMOR, ESTO DE SABOR LATINO, EN EL AMOR, ESTO DE SABOR LATINO, BIEN, ACÁ EN RUSIA CONOCIMOS HOY A UN CHEF DE PUEBLA, MÉXICO, QUE LLEVA 3 AÑOS VIVIENDO EN MOSCÚ, Y AUNQUE DICE QUE LA BUROCRACIA NO LE HA PERMITIDO CUMPLIR CON SU SUEÑO DE MONTAR UNA TAQUERÍA, NO DA SU BRAZO A TORCER MOTIVADO EN EL AMOR. ESTO DE SABOR LATINO, VERSIÓN RUSIA. EL CHEF MEXICANO, EL CHILE LOS FRÍOS Y GRISES DÍAS DE MOSCÚ SE CALIENTAN CON LOS OLORES Y SABORES DEL CHEF MEXICANO AUGUSTO ROMERO. EL CHILE CALIENTA CUALQUIER DÍA, Haga FRÍO, Haga CALOR, CUALQUIER COSA, EL CHILE SIEMPRE ES BUENO. AUNQUE ESTÁ A 6600 MILLAS DE DISTANCIA DE SU PUEBLA NATAL, CONOCE PERFECTAMENTE DÓNDE ESTÁN LOS INGREDIENTES QUE NECESITA PARA SUS PLATOS. EN EL MERCADO SE PUEDEN CONSEGUIR CHILES FRESCOS, CHILES SECOS, NO SON EL MISMO SABOR, PERO SON SIMILARES. NO PICA TANTO, PERO TIENE EL SABOR, QUE ES LO IMPORTANTE. MEZCLA LO MEXICANO CON LO RUSO. ESTE QUESO SE LLAMA SOLUGUÑA, ES MUY TÍPICO DE ACÁ DE RUSIA, DE RUSIA, DEL SUR DE RUSIA. SE PARECE MUCHO AL QUESILLO DE MÉXICO, TIENE EL SABOR. ES BUENO PARA HACER LAS QUESADILLAS Y TODO ESO. AUGUSTO TIENE SUS ESPECIALIDADES. TENEMOS UNOS TACOS AL PASTOR, UNOS NACHOS PARA BOTANEAR, UNOS ESQUITES Y UNOS TACOS DE PICADILLO. SU OBJETIVO ES MONTAR UN RESTAURANTE PERO NO HA SIDO UNA TAREA FÁCIL. EL PROBLEMA HA SIDO LA BUROCRACIA, ES IGUAL QUE EN MUCHAS PARTES, PERO SIMPLEMENTE DESDE DIFERENTE FORMA, ENTONCES AQUÍ ES MUY COMPLICADO, YO NO SÉ CÓMO SE MANEJA. SU ESPOSA RUSA LA CONOCIÓ EN NUEVA YORK. AUGUSTO, UN DOBLE INMIGRANTE QUE NO SE DOBLEGA EN RUSIA, MOTIVADO POR SU SUEÑO DE DARLE A CONOCER A ESTE PAÍS LOS SABORES DE SU PATRIA Y POR LA DUEÑA DE SU CORAZÓN. QUÉ TE MOTIVA A ESTAR ACÁ? ES UN RETO, MÁS QUE NADA, PERO EN SEGUNDA, HACER FÉLIZ A MI MUJER, ELLA ADORA SU PÍS, ESTÁ AQUÍ CON SU FAMILIA, ENTONCES MÁS QUE NADA ES HACERLA FÉLIZ Y PUES ES UN RETO. ACATIA LA RUSA. ACATIA LA RUSA, EXACTAMENTE. CREO QUE TENEMOS LA MAYORÍA QUE VAMOS A VOTAR QUE PARTICITAMOS EN LA DEMANDA CONTRA ES B4, PERO ES MUY IMPORTANTE SI PODEMOS ENASGARAR UNOS…